En el transcurrir de nuestra vida, cuando recordamos todo muy bien, cuando tenemos una mediana orientación, cuando vamos resolviendo los problemas cotidianos, cuando nos aprendíamos ahora ya no tanto los números telefónicos de nuestros amigos, no podíamos imaginar, ni mucho menos entender, ni esperar, lo que podría llegar a convertirse en un deterioro cognitivo. ¿Por qué no lo pensábamos? Porque estábamos bien funcionando, pero el deterioro cognitivo es un desgaste, déjenme decirlo, porque aquí tengo a la invitada para que lo explique correctamente, que vamos sufriendo al paso de los años. ¿Se puede prevenir? No se puede prevenir. ¿Va a llegar irremediablemente? No lo sé. Y como teníamos muchas dudas, estoy dándole la bienvenida en este momento a la pedagoga, pero con un trabajo para una maestría próximamente, nuestra queridísima Rocío Carmona Hernández, que está con nosotros justamente porque desde hace ya algunos años está trabajando con personas adultas mayores. Y entre la pedagogía y la nueva maestría que estás estudiando, que es en qué área? En psicopedagogía. En psicopedagogía, pues estás como con un muy buen entrenamiento para hablarnos. Yo quisiera que nos hablaras antes del deterioro cognitivo, de la riqueza cuando el deterioro no ha llegado. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Así es, Patti. Muchas gracias por la invitación, Patti. Y haces un buen planteamiento. Vamos a empezar a hablar de qué es el funcionamiento cognitivo para después definir cómo es que se deteriora. El funcionamiento cognitivo es esta capacidad que nos permite tener memoria, lenguaje, atención, percepción, planeación de tus actividades, el estructurar la información, el utilizarla, cuestiones que tienen que ver con la inteligencia. Claro. Y no nos damos cuenta de eso. Así es. Porque así es, así funciona. Pues no todos. Es parte de este privilegio de ser humano, este funcionamiento cognitivo, Patti. Tiene un continuo, es decir, inicia con una normalidad, hay un declive con el paso de los años, un declive natural, y llega hasta la demencia, o en este caso, trastornos neurocognitivos mayores. No es que a todas las personas nos vaya a suceder esto. Es el continuo, justamente, de este funcionamiento cognitivo, y a la mitad o el intermedio de este funcionamiento cognitivo está, justamente, el deterioro cognitivo leve. El, sí. Y este deterioro cognitivo leve, en personas adultas mayores, que es la población que a mí me interesa mucho, es el que marca la distinción entre un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. Y, ¿hasta qué grado? Bueno, no vamos a entrar ahorita en envejecimiento, los tipos de envejecimiento, pero sí en el tipo de deterioro que voy teniendo. Por ejemplo, los olvidos, el famoso donde dejé las llaves, donde dejé el auto, ese podría ser un deterioro cognitivo, no recuerdo, es la memoria reciente o la memoria lejana. Así es. Pati, estos olvidos que tú mencionas forman parte de las quejas de memoria. Tenemos quejas de memoria a todos. El problema es cuando ya hay una complicación en tu funcionamiento, en cómo te comunicas, en qué tanto te limita para llevar a cabo tus actividades de la vida diaria. Ponme un ejemplo, por favor. Se me olvidan las llaves siempre, a todos, y eso no implica que ya tenemos un deterioro cognitivo, o que estamos empezando con un deterioro cognitivo. ¿Qué pasa cuando además de que se me olvidan las llaves, ya no sé a dónde iba, me encargaron algo y lo olvidé, incluso me siento desorientada? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Ahí ya son síntomas que nos están avisando que es necesario acudir con un especialista para determinar con las pruebas necesarias si hay presencia, si tenemos presencia de un deterioro cognitivo. Yo, la persona que lo vive, ¿soy consciente de ello? ¿Sí registro que seguido se me olvidan las llaves o no lo registro? Por eso se le llaman quejas subjetivas de memoria, porque es una percepción que va teniendo uno mismo, y esto lo refuerza las personas que conviven contigo, cuando te dicen es que sí. Ya van varias veces que estás preguntando lo mismo, eso ya lo hemos hablado, ya habíamos tomado una decisión, estamos en tal lugar, es tal hora, ya lo habías preguntado. Esos son datos también que nos hacen ser conscientes de que sí, se están presentando estas quejas de memoria cada vez más frecuentemente. ¿Se presenta, quiero insistir en esta parte, de manera natural? Qué bueno, sí. Hay una pérdida de memoria asociada a la edad, Pati. El cerebro va disminuyendo de tamaño y con ello la capacidad también, por eso se presentan estos olvidos, pero esa pérdida es benigna y corresponde en determinado nivel a los años que tienes, al grado académico, el nivel educativo tiene que ver también. Va a haber una disminución y eso es normal, es parte de un envejecimiento normal. Así es. Cuando se convierte en deterioro cognitivo es cuando posiblemente están las fallas en la memoria y todavía no afecta tus actividades de la vida diaria de manera que puedas considerarlo como una demencia, pero empieza a ser más recurrente. ¿Tiene solución? ¿Cuándo sí, cuándo no? Eso tiene que ver con cuáles son las causas de este deterioro. Si la causa es una depresión, pues Pati, se atiende. ¿Una enfermedad de la depresión? Ajá, sí. Si hay un diagnóstico de depresión, qué bueno que lo subrayas, esta depresión se atiende y entonces desaparece o es reversible el deterioro cognitivo. Cuando es parte de la ingesta de algún medicamento, es reversible, se ajusta. Puede ser por algún medicamento. Puede ser por algún medicamento. Tiene que ver también con estilo de vida. Si yo consumo alcohol de manera frecuente y modifico esta ingesta, posiblemente ya haya algún daño, pero es reversible también. ¿Cuándo no es reversible, Pati? Cuando ya hay antecedentes en la familia y digamos que estás de alguna manera más predispuesto, y hay en verdad una cuestión a nivel fisiológico que no te permite gozar de este rendimiento cognitivo. ¿Cuándo y qué debo hacer para prevenirlo? ¿Se puede prevenir? Se debe prevenir, Pati. Eso es muy importante. Se debe. Eso es muy importante. ¿Quiere decir que sí hay prevención? Sí se puede prevenir, Pati, por cuatro motivos muy importantes. El primero es evitar justamente que se presente la enfermedad. El segundo, se tiene que prevenir por si se presenta, podamos atender precozmente y dar un mejor pronóstico a la persona. El tercero es, si ya está el deterioro, bueno, pues vamos a tratar de que queden las menores secuelas posibles. Y el último es para mejorar la calidad de vida tanto de la persona afectada como de los familiares que suelen ser quienes se quedan a cargo de la persona. Y déjame decirte, las más son mujeres. Como pequeño dato extra. Muy bien. Me va a gustar concluir la entrevista aquí por dos razones. Tenemos que hacer una siguiente charla para que hables de todas las cosas que podemos hacer para prevenir. Y dos, para que nuestros amigos que tengan algo que hacer y que muy gentilmente se detuvieron en su rutina para atender esta conversación, continúen. Yo te agradezco muchísimo, mi queridísima Rocío Carmona, tu presencia. La mejor de las suertes, más que suertes, el mejor de los deseos para que muy pronto vengas a presumirnos tu especialidad aquí frente a estas cámaras. Muchísimas gracias, Rocío Carmona, nuestra invitada. El día de hoy les agradezco su tiempo y recuerden, el deterioro cognitivo se puede prevenir. Y sobre eso, nuestro siguiente video.